Bueno, ¿por qué? Porque le vamos a dar la bienvenida en vivo a Ramiro Marra, que ya está con nosotros aquí. Gracias, Ramiro, por estar acá. Bienvenido a Tucumán. Recién llegado, ¿no? Recién llegado. Nada. De vuelo a las 10 y 20. Acá, acá, por favor. ¿Cómo te trata Tucumán generalmente? Muy bien. ¿Tenés muchos amigos? Sí, justo me acabo de avisar a un amigo tucumano que esté acá. No sé si está muy fuerte el sonido, pero nosotros somos sordos. Si no, hay tranque, ¿no? Justo le acabo de avisar a un amigo tucumano que estaba acá, pero él no está acá. No voy a hacer el nombre para no comprometerlo. Estás cruzado. Estoy cruzado, estoy cruzado. No pasa nada. ¿Hoy tenés charla? Hoy tengo una charla a las 7 de la tarde, sí. En el Hilton. En el Hilton. Hilton Garden. Hilton Garden Inn. Hilton Garden Inn. Gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por permitirnos que Ramiro esté acá, al amigo José Godoy y a Denis. Bueno, eh... Otras también vine ahí, estuve en el Hilton Garden. Ahí está. Hay casino ahí, ¿no? Sí, hay casino. Paso de casino a la noche. Tienen cervecerías. No, no, alcohol no, no. Alcohol cero. Alcohol cero, sí. No me parece que sea el momento de estar tomando alcohol. Está bien, me parece bien. ¿Por qué? ¿Por algo en especial? Por lo que está... No, por una cuestión, por lo que está pasando en el país. Hay que ser muy respetuosos, sino me parece que en el rol que estoy ocupando hoy, defendiendo al gobierno, siendo diputado de la Ciudad de Buenos Aires, ayudando al presidente, tenga que estar tomando alcohol. En ese contexto, ayer se conoció que, bueno, el índice de pobreza subió, subió 11 puntos con respecto al cierre del semestre del año pasado. ¿Qué reflexión se hace? Bueno, es el motivo por el cual aparece la libertad de avanza, aparece un espacio político que viene a plantear las cosas de una manera distinta, porque sabemos que la crisis económica de la Argentina que genera estos índices de pobreza viene hace mucho tiempo y se necesitaban tomar medidas políticas y económicas distintas a las que se iban tomando. O sea, por supuesto que nosotros siempre planteamos que no era todo de manera inmediata y que ya un tiempo y que las políticas públicas van teniendo un rezago. Nosotros sufrimos el rezago del gobierno anterior, que es el índice que vimos el otro día. O sea, el impacto de las políticas que estamos implementando se tendría que ver en los próximos índices. Y en esos, cuando hablas de próximos índices, ¿qué tiempo se le puede dar a la gente? Digo, ¿que la está pasando mal o vamos a...? Sí, me parece que hay que ser muy respetuosos cuando hablamos de tiempo, porque la gente la está pasando muy mal. Y hablar de tiempos a veces es ilusionar a las personas, porque no para todos va a ser el mismo tiempo. Capaz alguien el mes que viene empieza a ganar más plata y una persona tiene que esperar tres meses. Entonces, me parece que hablar de tiempo siempre hay que ser cautelosos. Ya se ven índices de recuperación económica, índices de recuperación de salarios, pero obviamente, de vuelta, hay que ser muy respetuosos de los que no tienen esa posibilidad. O sea, yo estoy hablando de un promedio, que son los índices más económicos, pero puede estar la realidad de cada uno. Ramiro, yo entiendo cuando decís, bueno, esto viene de mucho más, son los gobiernos... Anteriores, sí. Todos los gobiernos anteriores, pero ¿qué pasa cuando de repente te dicen, sí, che, pero dijiste que el ajuste que venía era para la casta y no para nosotros? Sí, por supuesto. ¿Qué le respondés al tucumano o la tucumana que te está pidiendo? Que la casta está sufriendo ese ajuste, por eso es que hay tantas discusiones políticas, por eso hay que hay tantas discusiones que antes no se daban en la Argentina, lo está sufriendo la casta, está entendiendo que tiene que ser político de una manera distinta. O sea, por supuesto que... Lo bueno es que nosotros nunca prometimos que esto iba a ser la noche o la mañana. No mentimos, no dijimos, che, esto va a ser fácil. Va a ser difícil. O sea, y si vos le preguntás a cualquier persona que se sentía referenciada con la casta o que uno veía un perfil de casta, hoy por supuesto que está sufriendo las aplicaciones de nuestras políticas, porque van todas en contra de que ellos tengan más poder, sino que le estamos sacando el poder para que el mercado pueda accionar. Hablás de gobiernos anteriores, te refieres recién, justamente a todo lo que dejó ese gobierno anterior, reaparece Cristina Kirchner, ¿qué opinión te deja? Cristina es el emblema del fracaso de este nuevo milenio en la Argentina, de las últimas décadas, no entiende economía, tiene que resolver todavía sus cuestiones en la justicia y sigue distorsionando a la Argentina con ideas que ya fracasaron, porque ahora lo que hace es criticar nuestras ideas porque son distintas a las de ellas, pero las de ellas fracasaron, entonces bienvenido sea que critique. O sea, porque no es que dice, yo me di cuenta de estos errores y a partir de mis errores ahora voy a acomodar mis ideas. No, sigue insistiendo con sus ideas, criticando las nuestras ahora, que dejan claro que queremos ser todo distinto a lo que hizo ella. ¿Y se siente un acompañamiento justamente por parte de los otros sectores a las políticas de Javier Millet? ¿De otros sectores políticos? Sí. Sí, eso se conlleva dentro del Congreso del Poder Legislativo y también en situaciones como el Pacto de Mayo, donde firmaron la mayoría de los gobernadores, casi en totalidad, y a partir de ahí por supuesto que se ve que se está entendiendo lo que votaron los argentinos, que es una forma distinta de hacer política, o mejor dicho, una forma distinta en términos ideológicos, donde el poder pase hacia el pueblo, pase hacia el mercado y deje de estar en manos de una oligarquía política que claramente no entendía lo que estaba pasando. Si bien el pueblo votó, hoy las encuestas dan que el gobierno en el último tiempo, el último mes, ha perdido 10 puntos. Raíz de esto que estamos hablando, de los índices, ¿cómo ves la baja en la opinión pública? Sí, no vi ninguna que haya bajado 10 puntos. La mayoría han bajado. Sí, sí bajaron, sí, pero no 10 puntos. Respeto mucho el trabajo que puede hacer un encuestador, habría que ver quiénes son los que les pagan a esos encuestadores para que sea más transparente todo el sistema. Pero también hay que entender que nosotros veíamos encuestas, capaz hace 4 años, 3 años, 5, 10 puntos, y decíamos lo mismo que decimos ahora, que somos el espacio mejor visto para la sociedad argentina. Entonces, creo que no hay que cambiar lo que uno dice en base a encuestas, hay que hacer lo que uno cree correcto. Después la sociedad, en su conjunto y en mayorías o en principales minorías, empieza a determinar a qué rumbo tiene que tomar el país. Nosotros no tenemos que cambiar nuestras políticas ni nuestro discurso en base a encuestas, porque si no se vuelve una encuestocracia donde todo funciona en base al día a día, que a veces las políticas llevan más tiempo en sus resultados. Y cuando ves esto en los medios, ¿hay una cuestión más de hacerlo crítica a mi ley o pensás que buscan, porque hasta se habló de juicio político, de salida, se habla más desde la crítica o de querer destituirlo, por así decirlo? No creo que si alguien está hablando de destitución o de que se vaya, no está entendiendo lo que queremos los argentinos, que es democracia. Pero del otro lado, ¿vos ves eso o no? Puede haber siempre dirigentes políticos o medios de comunicación que incitan a eso. Me parece que son simplemente una minoría y no tienen ningún tipo de representación en la sociedad. La verdad que ya se les restó importancia a eso porque se da cuenta que no van a ningún lado. Intentaron al principio de la gestión decir que no había gobernabilidad, pero bueno, ya ha salido la ley bases, se han logrado éxitos económicos como el superávit, la baja de inflación, la baja del riesgo país, y así podemos seguir hablando de un montón de cuestiones que ha logrado este gobierno, a pesar de estas críticas de espacios minoritarios. Estamos hablando con el tipo que tiene mayor influencia, porque seguro ya leíste la nota de hace 48 horas, mayor influencia en Twitter y en X. Y Clarín tituló el tipo que tiene más influencia en las redes que el presidente. No, es imposible tener más influencia que el presidente porque el presidente tiene influencia en términos internacionales. Para mí el presidente es, en términos históricos, el principal influencer de la Argentina. Nunca hubo a nadie que haya influido tanto en términos ideológicos, económicos, sociales en la Argentina. Se lo critica mucho por esos viajes, porque dice, che, el presidente anda de viaje y la realidad del país está... Por su consumo en redes también se lo critica mucho. Claro, ¿qué opinas de eso? Bueno, gente que no entiende que estamos en un mundo globalizado. O sea, cuando el presidente se codea y habla de inversiones con la persona más innovadora del mundo, otro gran influyente, la persona con más dinero en el mundo, que es Elon Musk, me parece que hay que festejarlo, no criticarlo. Por suerte hoy las conexiones, gracias a la tecnología, gracias al capitalismo, hacen que el presidente pueda estar siempre en línea. Y si utiliza las redes sociales es por eso, porque está en línea, porque está en contacto. O sea, y las redes sociales es una manera también de estar en contacto. De una. Te propongo un juego, sé que tenés una agenda bastante completa, así que vamos a ir rápido. Te tiro nombre y vas con lo que vos quieras decir. Una palabra, una relación. ¿Miley? Un prócero argentino. ¿Carina? La principal sostente del presidente. ¿Víctor Ebecharruel? La principal heroína de la Argentina en este momento. ¿Cristina? Nefasta. ¿Kicillof? El peor ministro de Economía de la historia. ¿Alberto Fernández? Peor gestor y peor todo. ¿Fernández? ¿A.F.? Liquidado. ¿Lilia de Moines? Una gran persona. ¿Bullrich? Una gran ministra de Seguridad y que ayuda mucho en la lucha de lo que se está dando en la Argentina. ¿Santiago Caputo? Una persona muy inteligente y muy capaz. ¿Toto Caputo? Un gran ministro de Economía. ¿Macri? Un gran dirigente político porque ha reconocido sus errores y está entendiendo por dónde va el cambio. ¿Masa? Un pésimo ministro de Economía y un pésimo dirigente porque todavía no reconoce sus errores. Y me quedo con esto de Economía porque sos un tipo que analiza la gente, te busca vos, sos fundador y CEO de Blue Market Group para saber cómo viene. Quiero agregar algo a tu ping-pong, perdón. ¿Lali Espósito? Que está de estreno. Sí, recién estaba viviendo la canción. No me gustó, no me gustó. Yo escucho a veces a Lali, pero no me gustó esta canción. ¿Esta no? ¿Alguno? Esta debe estar nerviosa. Hay otras canciones que me gustan. Esta no me gustó. Se habló mucho de las críticas solapadas hacia la figura del presidente. Ah, bueno, está bien. Ah, tiene crítica. No, yo la vi, no vi ninguna crítica al presidente. Tiene como guiño. Porque el presidente... Guiño. No, porque el presidente dijo que... Está bien, hay que ver la interpretación de cada uno. Yo vi la letra y no me pareció crítica al presidente porque habla de alguien que escucha la música de ella y el presidente ya dijo que no le gusta. Yo que escuche la música de ella, la verdad que es la peor canción que escuché de ella hasta ahora. Tiene que volver a su esencia. Categórico. Me gustó. Volvía a tu rol, decía, de fundador, CEO de M&M y mucha gente te consume justamente para decirte, che, Ramiro, ¿qué va a pasar en esta etapa de la economía? ¿Qué se viene en estos últimos meses del 2024? Se viene un proceso de recuperación, se viene un proceso de reactivación y sobre todo un proceso de estabilidad y un proceso de apertura que también es muy importante. Porque tener estabilidad sin apertura no sirve. Las ideas del liberalismo vinieron a la Argentina para quedarse. Hay un guiño que te queremos hacer, en realidad te lo quiero hacer un integrante de este grupo, que te sigue mucho, que es nuestro director y ha traído, dice, porque esto en unos años va a valer mucho. Raposo, por favor, Agustín Raposo es nuestro director. El director, cuando quiera venga, porque quiere que le firmés. Vení, decilo vos, el rapo. Ponéla en la general. Me dice, esto me puede... Ahí, decilo vos. Estoy. Claro. ¿Cómo estás? Hay un objeto que fue, para mí, muy importante en tu carrera o en tu desarrollo político. No sé si político, pero más que nada viral y... Sí, sí, político también. Yo te pedí a pedir que me firmes a lo que yo sé que en algunos años va a ser bastante importante. No la conozco esta marca. La marca... Pero... Pero... Ya no es momento igual de tener latas de atún. Esto es simbólico. Claro. Porque es el momento de invertir y no de estoquearse. Bueno, ahí está. Debo ser la persona que... Debo ser la persona que más firmó latas de atún en la historia mundial. Ah, yo pensé que era algo... No, 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 no. 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 Un día fui a una charla a un colegio y todos tenían una lata de atún. Dijeron, ¿por qué es lo que está pasando? La profesora miraba como diciendo, ¿por qué todos tienen una lata de atún? Gracias, Ramiro. Gracias. Sé que tenés una agenda bastante completa. Pero gracias por haber venido. Ah, me quedó una del ping-pong. Perdón. Jaldo, estás en la provincia... Eso, ¿cómo viste en la provincia también? No, por supuesto, hay que darle un reconocimiento. O sea, fíjense que cuando me preguntaron por Macri y todo, hay que dar un reconocimiento a esos dirigentes que la están viendo. Y Jaldo está acompañando políticas del gobierno y por eso hay que dar también ese reconocimiento. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a la provincia? Perdón que me meto. Llegaste a la provincia... Muy lindo el aeropuerto, está muy lindo el aeropuerto. Está cambiando. Fue la primera, me contaste la primera y me pareció que estaba muy cuidado. Hay que darle un reconocimiento al sector privado y al buen aeropuerto que tienen. Porque es privado el aeropuerto. Sí, 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 es privado. Ramiro... Y tuve muy buena atención en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué va a pasar con Aerolíneas? No sé, pero me sorprendió la buena atención que tuve de gente que se merece trabajar en el sector privado. ¿Y cuál ves la salida que es? Privatización... La que sea, que se dé la discusión. Cooperación... Está muy bueno que se dé... Digamos cooperativa... Todo puede pasar. Lo que no podemos hacer es que se mantenga así, que el dueño sea un sindicalista, que lo único que hace es distorsionar la realidad de los trabajadores y de los pasajeros y, por supuesto, de todos los argentinos. Gracias, Ramiro. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ramiro Marra, cerramos con él. Nos reencontramos el lunes a partir de las 9. Chau, chau.